¡Uy, Carmita! ¡Buenos días! ¡Hola, Antoni! ¡Caramba! ¡Y esa belleza! ¿Y de negro qué? ¿Está de luto o qué? ¡No, Antoni! ¿O se va de entierro? ¡Ay, Antoni, no pregunte! Cuéntame, ¿qué va a hacer hoy día? Ya me cogió la tarde, así que voy a hacerme rapidito una sopita de porotito al estilo de Carmita Mocha. ¡Qué rico, Carmita, sopita de poroto! Bueno, vamos a ver, ¿cómo empezamos? Sí, miren, yo ya tengo hirviendo aquí mi agua, miren acá, miren. Ya. Miren aquí, hirviendo. Ya. Y vamos a alargar el porotito para que se nos cocine, miren. Correcto. Vamos a alargar. Tengo una libra aquí, voy a ponerle. Muy bien, Carmita. Una libra de poroto. Exacto. ¡Qué belleza! Aquí le vamos a poner un poquito de sal para que se cocinen nuestros porotos con sal, que no les pasa nada, al contrario, se cocinan muy bien. ¡Ay, ya! ¡Qué belleza! Eso. Lo tapamos. ¡Qué tal gusto! Y mientras nuestros porotitos están cocinando o fréjoles están cocinando, vamos a pelar nuestras papitas. Ok, Carmita, vamos ahí. Vamos a tapar. Vamos a hacerle a esa rica sopa para mis grandes salidores. Muy bien, aquí pelando mis papitas, miren, voy a ponerle papita, arrocito. ¡Qué belleza, Carmita! Usted cómo cocina en el campo. Uy, gallecitos que le están acompañando también a usted, vea. Virgen, para pegarse un buen caldo. Saludos, Carmita, saludos, saludos. Vamos a mandar a Costa Rica, Carmita, a Costa Rica. Costa Rica, presente, dijo. Para nuestra amiga Mirey Mena. Mirey Mena. Hola, Mirey. Ya, qué bien. Para Juan Calderón, allá en Quito, Ecuador. Juan Calderón. Nuestro gran amigo. Gracias. Gracias. Bendiciones, éxitos, mil, mil, mil. También vamos a mandar también para El Salvador, para Fan. Arteaga Lozano, Carmita. Para Fan. Fan Arteaga Lozano. Saludos, cordiales. Para ti. Oiga, también para allá, a España. Guau, mi gente española. Para Marianela Carrera, allá en Madrid, España, Carmita. Qué gusto, qué gusto. Plin, volvemos, Carmita, entonces. Cuando ya esté la papa. Pelada y picadita. Qué belleza, amor, Dios. Muy bien, Carmita. Listo. Ya he picado mi papita, la voy a dejar con agüita aquí. Ajá. Mientras tanto, voy a hacer mi refrito. Ok, Carmita, vamos a hacer esa belleza. Esa belleza de refrito que usted sabe hacerlo, pero maestro. Miren cómo está hirviendo el poloquito, miren, el agüito. Qué belleza. Uy, mi car. Ok, mira, Anthony, como toda sopa, tiene que un buen refrito para que quede ricosísima. Qué belleza. Ahora sí, enséñenos a preparar ese rico refrito para nuestra sopa. Bueno, ya lo conocen, ya lo conocen. En el básico, el sencillito, un poquito de colores, un poquito de colores. Pero nuestros nuevos seguidores no lo conocen, Carmita. Ah, ya ve. Bueno, mientras hace, Carmita, nuestro refrito. Es una sopa facilita, ¿cierto, mis amigos? Vamos a ponerle la cebolla. Correcto. Picada chiquito, chiquito. Saludos cordiales, Carmita, para allá, España. Para nuestra gran amiga, Judith Velasco. Hola, Judithita, ¿cómo te conservas, guapa? Un beso para ti, preciosa. Para Colombia, los saludos también, para Carmita. Colombia, nuestro público precioso. Bueno, es el saludo para Colombia, para nuestra amiga, Doris Janet Fernández Ortega. Dice que ella siempre la ve a usted, que no se cansa de verla, cómo prepara esa comida en olla de barro y en leña. También, ya, mi amiga, preciosa. Dice que es medio complicado cocinar en leña, dice, pero que ahí le da, dice, ella también va a ser su propia mesina. Bueno, seguimos. Vamos a poner un poquito de ajito, que ya tengo aquí chancadito. Muy bien, aquí. Para Ecuador, Rosario Ramos. Felicidades. Hola, Rosario, preciosa. También dice Rosario, dice que le encanta cómo usted prepara, cómo hace esos refritos, dice, en leña. Qué rico, oiga. Oye, ¿y quién se anima a hacer esa sopita? Súper fácil, súper fácil. Y rapidita, esto no se demora mucho. Vamos a ponerle un poquito de cominito. Otra vez, otro saludo para Colombia, para nuestra amiga Amparo Paz y Niño, allá en Colombia. Oh, Colombia. Amparito, bendiciones, gracias. Seguimos ahí, qué belleza. Miren cómo va quedando nuestro refritito. Le vamos a poner un poquito de culantrito, también un poquito nomás, y el resto para el final. Culantrito, qué rico. Ah, no, pues ahí sí coge los sabores como debe ser, carnita. Esto ya está, ese refrito. Vamos a reservar hasta que nuestros porotitos o fréjoles estén listos. Nos volvemos, mis amigos, qué belleza. Muy bien, carnita, ese bello refrito, qué rico. Como les decía, vamos a ver cómo están nuestros porotitos para ver si ya están listos, listos, listos. Miren, miren. Ajá. Miren por aquí, miren. Miren, miren, ya están, ve. Ay. Rapidito aquí. Ay, hoy sí que voy a comer como pagado yo, carnita. Como pagado. Vamos a poner el refrito para que se cocinen nuestros porotitos con un refrito muy bueno, muy bueno. Qué belleza, carnita. Uy, aquí tiene una mirada espléndida, carnita, de usted. Uy. Mmm, qué ricsísimo. Muy bien, carnita, ¿de ahí? Listo, vamos a tapar para ir a lavar nuestro arrocito. Ah, ok, vamos a lavar ese arroz bien lavadito para soltarle a nuestra sopa. Regresamos. Ok. Aquí, por favor, Cepel. Gracias. Muy bien. Aquí tengo yo, miren, tengo unos dos puñaditos de arroz. Ajá. Aquí tengo mi agua, Antoni, por favor. Qué bonita tinaja, oiga, para guardar el agua aquí, vean. Y fresquita, súper fresquita, que hasta ganas me da. Oiga, saludos para aquí, para Irene. Sánchez. Para Irene Sánchez. ¿Y para quién más? Anelio Valareso. Y para nuestro gran amigo y seguidor, Anelio Valareso. Qué belleza. Gracias, mis amigos, por seguirnos. Porque esto es Cocinando en el Campo y con Amor con Carmita, mocha. Sí, señor. Bueno, volvemos a la que Carmita ya haya lavado bien su arrocito. Lávese bien las manos, Carmita, por favor. Muy bien. Muy bien, Carmita, ese arroz, qué rico. Usted está durmiendo conmigo, creo, en los sueños. No, no, no. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Porque ahí ponemos la misma palabra. Vamos a ponerle el arrocito a nuestra sopita, miren. Uy, qué rico arrocito. Y también vamos a agregarle ahí mismo las papas. ¿Qué te parece? ¿Las papas? Las papas. Esta sopa de arroz con papa, miren qué enrique. No vamos a dejar ni un solo granito. Bueno, ojalá se cruce, pues. Ve, ¿y ese man cómo se cruza por ahí, oiga? Ese man tiene dueño, así que no lo mire. Ah, no, es como puede ser que cruza. A él le gusta venir a picar las cebollitas que voto, miren. Ay, 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 bueno. Ahí queda de vos, son bonitos, ánimo, de Dios. La papa, miren. Qué rica papa. Suavita, suavita, porque esto sí quema. Qué belleza. Muy bien, Carmita, y de aquí. Meneamos, tapamos y no nos descuidamos. Y que la pote la hada, su. Trabajo con mucho amor, eh. Y volvemos, mis amigos. Esto es Cocinando en el Campo y con amor con Carmita Mocha. Y André Mori. Muy bien, vamos a ver cómo. Ay, ay, ay. ¿Cómo va quedando esta rica? Ay, 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 digo, Carmita, me golpeé aquí. Ay, ay, ay. Carmita, qué rico eso. Sí, ¿verdad que está riquísimo? Ay, señora. ¿Será que a mí me gusta? Vamos a ponerle quesillo. Harto quesillo. Quesillito, harto quesillo, Carmita. Sí. Qué belleza. Más de una media libra. Más de media libra de quesillo. Miren, mis amigos, cómo se quesillo. Qué belleza. Riquísimo, riquísimo. También le vamos a poner el culantrito. Miren, harto culantrito. Un culantro para apiar la olla ya, Carmita. Sí, para apiar la olla y servirle, Anthony. Qué belleza. Y le invito, le invito para que pruebe un poquito. Ay, qué rico. Un poquito nomás ya. Qué rica, Carmita. Y tengo que irte a la vista muy bonita. Yo me agacho para ver la cara porque todo el tiempo no la veo. Como tiene esa cara chiquitita y un asombrado grandote, se pierde aquí. Parezco. Qué belleza, Carmita. Entonces, ¿sirvamos? Ya. Miren, mis amigos, qué belleza la sopa. Alza la sopita, Carmita. Alza la sopa para ver. Miren, qué rica sopa. A ver, quién se anima, quién se anima a esta sopa diferente. Miren, facilita, muy fácil, muy fácil. Qué belleza. A servir, Carmita, qué belleza. Sal al gusto, verán, probarán. Qué delición. Y se viene para acá para que pruebe. Ay, ya, ya, ya. A ver, ponga, ponga, pero a ver. Corra, corre, corre. Qué rico. Acérquese. Esto es belleza, Carmita. Uf. Con un abacatito, un madurito. Venga, Anthony, venga. Ahí voy, Carmita. Ahí voy, mi Carmita. Ay, qué rico. Ya, vengase, Anthony. Pero corra, Anthony. Ay, Carmita. No, 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 pero esto yo no me pierdo, pero ni perdiéndome. Póngamela que esto no sea malita. Qué belleza. Es porque me dio. Uy, señor bendito. Gracias, mi Dios, padre, hijos que son también. Y ve allá, que la carita nos sacan. Voy a servirme para mí, ¿qué, Anthony? Qué rico. Está que quema esto. Qué belleza, Carmita. Para mí, para mí. Oye, ¿y esto con aguacatito, Carmita? Un buen aguacatito, un buen aguacatito. Vamos a ver qué tal le quedó la sopita, Carmita. A ver. Aprovecho, Anthony. Se quemó, mía, con cuidado. Siempre me quemo. Siempre me. Mis amigos, con un aguacate, esta sopita de poroto que ya hemos hecho para ustedes con arrocito papi, que sigo. Facilita. Porque esto es Cocinando en el Campo con... Amor. Nos quedamos disfrutando, mis amigos. A ustedes, gracias por seguirnos siempre. Gracias por ese cariño inmenso que nos tienen. Bueno, a la carita de Mocha, porque a mí casi no me saludo. ¿Qué pasa? Mentiroso. No sé si te quieren. Gracias, Carmita aquí. Buenas, conminsita. Haz tu propia sopa, al estilo de Carmita Mocha. Aquí estoy, así, Carmita, vean. Repara, no se quemará.